Sí, mira, primero solicitamos descuento en el tema de los restaurantes, porque aquí el tema central en el tema de las patentes, en el aspecto restaurantero, es que buscamos y solicitamos no ser considerados como si fuéramos un establecimiento que se dedica 100% al ingreso de bebidas alcohólicas. Los restaurantes, el tema de las patentes lo utilizamos como un complemento a nuestros servicios, que nuestros servicios son generalmente dedicados a lo que es alimentos y un porcentaje menor como complemento de alimentos, digo, bebidas alcohólicas. Entonces, lo que buscamos es que nos consideren como que las bebidas alcohólicas sean un complemento, más no un ingreso total de nuestras empresas. Entonces, es lo que estamos buscando y haciendo conciencia de que no somos antro, los restaurantes no son antro, no por tener una patente vamos a ser antro, somos restaurantes que se dedican a la venta de alimentos y bebidas con un servicio adicional que es la venta de, así es, bebidas alcohólicas. Sí, nos habían ya mandado varias multas a varios establecimientos de alimentos y bebidas por el tema de licencias de operación, protección civil y algunos de las patentes. Nos hemos acercado, tuvimos la reunión el lunes pasado con el juez, licenciado Parra, para establecer la mecánica de cómo alinear los establecimientos a este tema y considerar también y hacerlo ver reflexivamente de la situación actual en que viven los restaurantes.